Bien, entonces, ¿qué pregunta había? Recuerde el problema de 3SAT, que ya lo conocemos, lo estamos viendo hoy, y diga, considere la reducción, la reducción es esta que yo expliqué hace unos minutos, que si la cláusula de tamaño 1 que se hacía, si la cláusula de tamaño 2 que se hacía, si la cláusula de tamaño 3 no se hacía nada, y si era mayor que 3 que se hacía, ¿cierto? Y entonces, vamos a ver si ya hemos entendido esa reducción en este zóper. Entonces, aquí hay una cláusula de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 6 elementos, aquí hay una de tamaño 2, aquí hay una de tamaño 6, una de tamaño 1, una de tamaño 2 y una de tamaño 1. Entonces, vamos a empezar por las fases. La cláusula de tamaño 1 se llama no a 1. Entonces, ¿a qué se traduciría? Entonces, aquí hay dos opciones. Se traduce a no a 1, a B1 o B2 o no a 1, B1 o no B2 o no a 1, no B1 o B2 o no a 1, no B1 o no B2 o no a 1, o la de abajo que es parecida, solo que por aquí dice a 1, por aquí dice a 1. Entonces, según la traducción, la literal quedaba igualitico y se me da que poner las cuatro opciones de B1 o B2, B1 o no B2, B1 o no B1 o no B2, no B1 o no B2, luego la solución correcta sería esta, ¿cierto? Con tamaño 2, había una de A2 o no A3, A2 o no A3. Entonces, aquí cogió A2 o no A3, A2 o no A3, por un lado le añadió B1, por otro no B1, mientras que aquí por un lado le añadió B1 y por otro B1. O sea, esta quedó mal, porque era B1 en un lado y no B1 en el otro, ¿de acuerdo? Y la otra es la de A1 o no A2 o A3 o A5 o A6 o A7. Entonces, recuerden que la traducción decía, coja las dos primeros A1 o A2, los dos últimos A6 o no A7, y vaya intercalando en la mitad B1 con no B1, B2 con no B2, B3 con no B3. Este tiene la pinta de haberlo hecho bien. Aquí B1 con no B1, B2 con no B2, pero aquí dice no B2 con no B2, luego aquí está equivocado este pedazo, ¿cierto? Luego la que daba era esta. La que daba era esta. Miremos que dijeron ustedes en general. ¿Las correctas las escogieron? ¿Ustedes me escuchan todavía? Sí, profesor. ¿Qué le pasó a esto? Se está muerto. Segundo. Segundo. Casi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, fueron escogiendo bien, pero bueno, algunos escogieron esta, pero fíjense que esta tenía el problema de que aquí dice, aquí tenía que estar siempre el mismo literal que había en la cláusula, que era no a uno. Bueno, según la traducción, este se deja aquí quietico, pero aquí me lo cambiaron, luego la traducción quedó mal, ¿de acuerdo? Esta no es correcta por eso. Esta no es correcta porque igual me dejaron aquí B1 y B1 cuando era B1 y no B1, o sea, esta traducción tampoco es correcta y las otras ya quedaron bien contestadas. Entonces, bueno, digamos que entendimos la reducción. Pues ya la entendimos, ya sabemos qué es lo que hacemos, pero ahora hay que probar que esa reducción es correcta. Y eso es lo que nos falta hacer hoy, probar que esa reducción es correcta.